No puedes mencionar a Madrid como equipo y olvidar a Zidane. Zidane es un gran entrenador, un gran personaje y un gran futbolista. No puedes mencionar a Madrid como equipo y olvidar a Zidane. Es que Zidane es considerado, para mí personalmente, fíjate que yo no soy de Madrid, pero para mí Zidane es uno de los jugadores más elegantes en la historia del fútbol. Para Zidane esta temporada está perdida. No sé qué proyecto tiene el Madrid para el próximo año, porque yo creo que necesita muchísima renovación, un cambio radical. Zidane es la persona más adecuada. ¿Cuál es el desafío? 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 ¿Cuál es el desafío de Davida Zidane los que le dish Buen mayo, desde el temp NCS como el adopted вдal Bilder 20